Buenas tardes, ¿qué tal amigos? ¿Todo lindo? Bueno, tuvimos un día de descanso, lo dejamos descansar un poquitito. Hoy vamos a tocar un tema interesante, lindo, a mucha gente lo vuelve loco. Realmente hay muchos que dicen, no, yo no quiero navegar en esta condición. Esto no es navegar, que es cuando navegamos con viento suave. Navegar con viento suave es una habilidad un poco diferente. Yo realmente reconozco que es más difícil que cuando hay viento, pese a que la gente por ahí tiene un poquito más de temor cuando hay viento, pero cuando no hay viento hay que empezar a ver cómo hacemos para que nuestro barco camine con tan poquito viento. Muchos, muchos timoneles y tripulaciones se ponen muy nerviosos, porque no sienten, es decir, les cuesta sentir. Hay otros, como yo siempre digo, en su momento Nucho Sisti era un timonel de calma por excelencia, es decir, se concentraba, se quedaba quietito, tenía un físico chiquito, o sea, no le costaba mucho y realmente era muy difícil lograr que Nucho anduviese mal. Pero, en cambio, hay otros timoneles, como, no sé, a mí de los últimos o de los más recientes, Carlitos Maffei, sí, con el grumete, excelente, ganó muchos campeonatos, pero a él el poco viento no le gusta, no le gusta ni un poquito. Ahora, bueno, se fue acostumbrando, realmente se fue acostumbrando, se fue dando cuenta de que si lograba concentrarse en timonear y el resto lo hacía la tripulación, él lograba andar como todo el mundo. Claro, no es natural, no le gusta, no interesa, pero lo logra. Es decir, tenemos que tener en cuenta que es difícil darle velocidad al barco, mantenerla y maniobrar. O sea, todo eso tiene que ser muy suavecito, muy sutilmente, el barco tiene que mantener la escora o tratar de mantener la escora para que los perfiles abajo del agua se deslicen suavemente, pero sin turbulencia, el timón no se toque demasiado, sí. Entonces, lo primero, lo más importante para navegar con poco viento, concentración, delicadeza, delicadeza en el timón, delicadeza en las escotas, en las velas, sí. Yo siempre digo, si el timón es de caña, tratá de no usar el prolongador, llevarlo en la caña, se siente, ¿no? Se siente en la caña, se va sintiendo el agua pasar por el timón, por lo menos a mí me pasa. Y las escotas, yo a las escotas le saco las reducciones, es decir, lo más que pueda, obviamente, pero vieron que hay barcos que tienen la escota, después tienen el fino, entonces cuando llegas al fino, con poco viento no sentís nada. El trimmer, en realidad, lo hace visual, pero sentirlo en la mano no lo siente. Vos le sacás el fino y empiezas a sentirlo, o aquellos que tienen los motores con cricrá, sacarle el cricrá, obviamente no lo lleves en un molinete, es decir, con calma tenés que agarrar y ser todo más blandito, o sea, tenerlo todo a la mano, sentirlo, sentirlo. En cuanto al barco, lo que hay que hacer es reducir la superficie mojada. ¿Por qué? Porque así arrastra menos agua. Ahora, decimos, bueno, ¿cómo reduzco la superficie mojada? Hay dos maniobras o dos formas que lo reducen. Una es escorando el barco. Nosotros cuando escoramos en los barcos normales, se levanta, exagerando, una banda y se hunde un poco la otra, pero se achica mucho la superficie mojada, mucho, mucho. Y la otra es aprobándolo. Cuando vos lo aprobas, digamos, se hunde un poco la proa, pero que tiene mucha menos superficie mojada que la popa de los barcos en general. Entonces, llevarlo un poquitito aprobado, llevarlo un poquito escorado. Escorado, no exagerar. Ahora pensemos que no queremos que no actúen los apéndices de abajo. Lo que queremos es inducirlo, inducirlo, ¿sí? A su vez, cuando lo escoramos, juega a favor nuestro la gravedad en los perfiles que son las velas. Las dos velas, al uno escorar, la fuerza de gravedad hace de que se abran las dos velas. Y yo quiero que las dos velas se abran, ¿sí? Es decir, tenemos que abrir la baluma y achatar el perfil. ¿Por qué? Porque el aire tiene que pasar por un perfil que sea más fino, más plano. ¿Sí? Por eso, y después, para lograr de que el barco orse un poco mejor, soltamos las drizas. Obviamente soltamos el caña, pero si estamos navegando con poco de viento, las velas tienen que empezar a tener las arruguitas, esas arruguitas que después los tripulantes quieren sacar rápidamente. Bueno, no sean problemas, esas arruguitas no pasa nada. Lo importante es que, soltando un poquito la driza, corro un poquito la bolsa para atrás, se afina un poquito el borde de ataque de las velas y van a ver de que el barco consigue navegar mejor, inclusive andar un poco mejor. Ahora, cuando estoy navegando con poco de viento, lo difícil muchas veces, especialmente en aquellos barcos que no son muy, muy finos, sino los racer cruiser, tan comunes en la República Argentina, así como en Brasil, incluso en el Pacífico, esos barcos les cuesta mucho arrancar, ya sea en la alargada, después una virada, o mismo cuando sube un poquito el viento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que hay que hacer, es hacer que el barco arranque. Una vez que el barco arrancó, una vez que el barco arrancó, y aceleró, o sea, yo para que arranque, ¿qué voy a hacer? Derivo un poquitito, y filo un poquito de escota. Una vez que arranca, que el barco comenzó a andar, recién en ese momento, empiezo a orzar despacito. Recién en ese momento, voy a empezar a orzar despacito, y cazar las escotas. Pero no hasta entonces. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo orzo, 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 y llega un momento en que vemos que empieza a frenarse, ¿sí? Se empieza a frenar. Bueno, ahí que hago, otra vez, derivo un poquitito, le suelto las escotas, y lo hago arrancar otra vez. Y otra vez cuando llego allá abajo, y voy rapidito, voy un poquito para arriba. Bueno, eso a lo largo de todo el tiempo que dure la ceñida. Ese jueguito de ir soltándolo y derivar, y después subir, y después bajar, es fundamental. Si vos ves en un barco que empieza la ceñida, lo cazan, y durante toda la ceñida quedó quieto, seguro, seguro, que no va a andar bien, especialmente con vientos suaves. El viento suave, hay que ir acomodando la cosa. Hay dos circunstancias que tenemos que tener bien en cuenta. Una es cuando vamos navegando con poquito viento, y el viento comienza a subir. Viene una rachita, lo que llamamos viene una rachita, ahora dicen presión. Bueno, viene una racha, un poquito más de viento, no mucho, un poquito más. ¿Qué es lo que sucede de forma inmediata? El viento aparente se va para atrás. ¿Por qué se va para atrás? Bueno, porque el real es más fuerte, y el barco anda despacio. Entonces, el aparente se corre para atrás. ¿Qué es lo que habría que hacer ahí? ¿O qué es lo que podés hacer? Orzar. Pero no hay que orzar de timón. Lo primero que hay que hacer, para ayudar al timonel a no modificar el perfil, que es el timón, es, primero los trimers sueltan un poquito escota, hasta el viento que está recibiendo, y luego, quizá, ayudados por la orden del timonel, bueno, ahora vamos a subir, empiezan a cazar. Pero es nuevamente otro juego, o sea, viene la racha, sueltan, el timonel no modifica el timón, y en un momento, cuando siente que ya, ya está con velocidad, dice, bueno, ahora vamos para arriba. Y entonces los trimers empiezan a cazar. Entonces, ¿qué hizo el barco? Arrancó, aprovechó al máximo eso, porque si nosotros, en el momento que viene la racha, lo orzamos, el barco no va a arrancar, a la velocidad de ese nuevo viento. ¿Qué pasa cuando es al revés? Cuando el viento, vamos con un vientito, y de repente, de repente, empieza a bajar. El viento aparente, como el barco tiene inercia y velocidad, el viento aparente se me va para adelante. Y si se me va para adelante, ¿qué es lo que hay que hacer? Toca el llenoa, no hay que timonazo, no, no. Primero los trimers cazan un poquitito, quizá un poquitito de más, pero para acompañar eso, y entonces suavemente, el timonel lo deriva, y ahí los trimers de vuelta sueltan. Fíjense que es justo al revés de cuando hay una racha, ¿no? Cuando hay una racha, le sueltan, y después lo toman. En este caso, cazan un poquito, y cuando el timonel consigue navegar, deriva un poquitito, y le sueltan la escora. Todo esto se puede hacer acompañado de la escora. ¿Qué va a ayudar la escora? Es decir, si cuando yo quiero escorar, cuando quiero orzar, perdón, lo escoro un poquito, voy a tener que mover menos el timón. Entonces, si es en barcos chicos, especialmente, están los dos tripulantes, o el tripulante, lo puede hacer, agarra, y lo escora un poquitito. Lo lleva para su tevento, lo escora, y el timonel lo ayuda a orzar. ¿Y qué pasa cuando quiero derivar? Exactamente al revés. Lo enderezamos un poquito el barco, todo muy suave. Recordemos que con viento suave, los movimientos son suaves. Entonces, lo enderezamos, y tiende a derivar. Es decir, esto, tienen que pensar que los perfiles, velas, el perfil del casco, y los apéndices, todo se mueva muy despacio. Es decir, yo les digo más, hasta el famoso Roll Tack, cuando mirás, que ayuda mucho, sin duda ayuda mucho, porque, si vos conseguís, al barco, inducirlo a orzar, sin tener que cruzarle el timón, o sin tener que cruzar demasiado el timón, lo va a ayudar muchísimo, y vira, pero, pero veamos, de que, ese movimiento, no es el brusco, ese de que, toda la tripulación se corre para acá, y después, salen y se ponen para allá, no, 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 esto es todo suave, todo, todo muy suavecito. Otro tip, el peso de la tripulación, hoy dijimos que para la superficie mojada, para reducir la superficie mojada, es muy bueno, adelantar los pesos, fantástico, ¿sí? ¿Y qué es, si no bueno cuando hay ola? Especialmente cuando hay ola, bajar los pesos, y bajar los pesos, ¿cómo? Llevando tripulantes abajo, o sea, un barco, digamos, un 30 pies, ¿sí? Con poco viento se lleva con tres personas, o sea, con que haya un trimer de Genoa, si queremos un trimer de mayor, y si no el timonel, con la mayor en la mano, y alguien que en la prueba, llegue a pasar el Genoa, es suficiente, o sea, y es un 30 pies, es decir, vemos, miren ustedes, acá en la puerta del cómplice, esa que lo tomamos de popa, la verdad que lo lleva bien, el barco ahí, ¿no? tenemos la popita levantada, tiene una linda escura, y solo muy poca gente a prueba, o están a Sotavento, escorándolo, es decir, eso, eso hay que hacerlo, es decir, no, no, no es malo, de que, a dos o a tres le pidan, che, andate abajo, y andate a Sotavento, y por ahí, viene la rechita, che, che, vayan a la cucheta de Barlovento, y vas a Barlovento, ese subir y bajar de la gente abajo, el barco lo nota en la escora nada más, pero no es un movimiento, lo mismo, ese mismo cambio, si fuese arriba, hay que pasar por arriba de la carroza, acomodarse, no, no, eso no hay que hacerlo, hay que hacerlo, por abajo, y no se sientan mal, yo tuve, en una época, un tripulante, J24, en la época que corriamos de A5, y había poco viento, que, en la prueba tenía un libro, es una exageración, no es para ir a tomar, a leer un libro, pero lo que digo es el concepto, sabía que iba a tener que ir a la prueba, porque ya lo habíamos visto, y ver a la prueba, y cambiarse de un lado al otro, y él, le íbamos contando, la regata, porque la verdad, pobre el que está ahí, no la ve la regata, pero ni Teresa, él sabía que era importante, muy importante, para que el Jotan no hubiese bien, que una persona vaya adelante, primero, tenemos que hacer andar el barco, primero, hay que hacer andar el barco, y después, preocuparnos, por orzar, o sea, por llevarlo al rumbo, mejor contra el miedo, es decir, como dice el dicho, sí, a cualquier lado, pero rápido, en realidad, es un poquito más grosero, pero digamos que, vamos a cualquier lado, pero vamos rápido, y por último, un temita no menor, que es la corriente, o sea, la corriente, es muy importante, cuando navegamos con poco viento, porque tiene, la gran virtud, de modificar, el viento, aparente, de acuerdo, a donde nos pide, es decir, cuatro condiciones, si la corriente viene de proa, si la corriente viene de proa, ¿qué provoca? Que el barco avance más despacio, si avanza más despacio, el viento aparente, se va hacia proa, y disminuye, hacia popa, perdón, hacia popa, y disminuye, si por el contrario, si la corriente nos empuja, a favor de la corriente, el barco va más rápido, y cuando va más rápido, el viento se va, el aparente, se va hacia proa, y aumenta, y si por qué les digo esto, porque hay veces, que uno va tirando bordes, y un borde, supongamos, un borde, en barco que tiene, instrumento de viento, en un borde que va a corriente, a favor, el viento, le sube, y cuando viran, le baja, según calmó, o el otro subió, no, 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 si no tienen, en el instrumento, colocado, el factor corriente, evalúen, cuál es la corriente, porque eso es, todos aquellos que navegan, en ríos, como el Paraná, el Uruguay, y en el río de la Plata, muchas veces también, es decir, porque la otra condición, que es más factible, que se dé, en el río de la Plata, no tanto de proa, y de popa, sino en el río de la Plata, muchas veces se da, de costado, ¿sí? Típico viento del este, que se yo, uno apunta, en un momento, o en un borde, la corriente, pega de sotavento, ¿ok? Me va pegando el sotavento, con lo cual, ¿qué hace? La intensidad del viento, aumenta, porque yo estoy, me empuja contra el viento, la velocidad aparente, el viento aumenta, y como aumenta, la velocidad del viento, ¿sí? Me permite orzar mejor. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? La corriente me pega de acá. Si la corriente me pega de acá, la intensidad del viento aparente, baja. Y como baja la intensidad del viento aparente, me cuesta más orzar. Es decir, tengan en cuenta, la corriente, ya les digo, muy importante, en los ríos, los ríos como el Paraná y el Uruguay, por generalizar. En el río La Plata, es menos importante, pero sigue siéndolo. En especial, todos aquellos que tienen instrumentos de viento, que no tienen la corrección por completo. Bueno, creo que todos estos tips los ayudarán a navegar un poco mejor o más distendido, porque ya lo saben, como es el asunto, con poco viento. Mañana vamos a ver cómo navegamos con poco viento, pero en franco. Seré entonces, hasta mañana. Chau, chau. Chau. Chau.